Bueno, pues hay que empezar por las señoritas, ¿no? Zipi Zape, Budapest... ¿Qué significó esa superproducción? Bueno, no lo sé, me parece. Cuando supe que iba a participar en la peli de Zipi Zape, pues me leí un montón. Porque, bueno, ya conocí a los chicos y pues ellos me cayeron muy bien y me lo pasaba bien con ellos. Y, bueno, el hecho de pasar al cine lo que ya está hecho en papel, no sé, me pareció como... Sí, en cómic. Me pareció muy... no sé... ¿Eras fan ya de Zipi Zape? Sí, bueno, yo he leído cómics de Zipi Zape. ¿Y qué otros cómics? Sí, Mortadelo y Filemón me gustaban mucho y alguna Matilda y me gustaban. ¿Te imaginas que se puede hacer ahora un personaje de un cómic distinto, imagínate, de otros personajes? ¿Qué personaje te encantaría hacer, por ejemplo, así? No lo sé. ¿Has pensado? No, no lo he pensado. No, no, no sé. Lo que surja. Sí, lo que surja. Bueno, ¿y tú qué haces en la peli? A ver. Hago de micro un personaje que está en el club de la canica. Oye, por cierto, esta bolsa de las canicas es un éxito, ¿eh? Sí, sí. Yo las tengo guardadas con bolo en paño. Vamos a sortear en la tele unas cuantas, pero... Si me ha puesto en el casillero, no, vamos, eso es oro, ¿eh? Y, bueno, ¿y qué haces en la peli? A ver, cuéntame. Pues yo soy un personaje muy divertido, ¿no? Yo creo que es un personaje muy divertido que evoluciona un montón a lo largo de la película. Que tiene fobias y alergias, que eso es lo que hace que la gente se meta con él. Pero después llega a Cibizape y le ayudan a superarlo, admitiendo en el club de la canica. Y él se da cuenta, ¿no?, de lo importante que es en el club. Bueno, en la película creo que hay un director que es malísimo, ¿no? O no. Ah, sí, sí. O no es muy mal. Sí, es maligno. Dime una cosa, ¿os dio tiempo de ir a dar vueltas por Cibizape? Sí, era una ciudad súper bonita, ¿no? Sí, sí, yo ahí me gustó mucho. Bueno, había muchos palacios, el parlamento, piscinas, parques, había de todo. A mí me gustó mucho Cibizape. Lo pasamos fenomenal. Vamos a comprobar con esto, Paco, que esto cayó mío, claro. Paco, ¿tú qué haces en la pelea? Pues yo soy Filo, el despistado del grupo. No tiene manera de líder como Cipi, pero es un buen compañero. Tiene mucho compañerismo y siempre haría lo que fuera por sus compañeros. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estordaje? Pues yo creo que dos meses y una semana, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, claro, estabais con vuestro papá, ¿no? Sí. ¿Y volverías a hacer otra película de ese tipo? Sí, sí, está claro, a mí me ha encantado. Oye, ¿y cómo hacíais con los estudios? ¿Podía...? ¿Había un profesor? Bueno, es que era en verano, fue en verano. Ah, era en el verano. Ah, era en verano. ¿Y qué tal era la temperatura? ¿Era muy fuerte? No, muy fuerte. ¿40 grados o no? No, no hacía mucho calor. Se estaba muy bien en Budapest. Porque ahí normalmente o hace mucho calor o mucho frío, pero yo estaba bien. Sí, sí. Aunque algunos días había un... Jote, y manda a Santander un saludo para Cine Teraté. Un saludo a Santander. Cine Teraté. Para Cine Entératé. Cine Entératé. Venga, todos. Un saludo a Santander. Un saludo a Santander para Cine Entératé. Perfecto.